Bueno pues aquí estoy como dije en un anterior vídeo de cómo instale un sistema de vigilancia en casa hoy voy a instalar esta cámara de G que tengo aquí que es para afuera de hecho se llama outdoor cámara y voy a ver dónde la instalo seguramente sea en esta pared de aquí enfocando a la entrada y como es para exteriores pues la voy a dejar ahí pues todo el año en invierno cuando llueve y tal en principio no se debería de fastidiar así que vamos a vamos con el vídeo vamos a empezar con el unboxing Bueno pues aquí está la cámara que viene aquí empaquetadita y vamos a ver cómo nos viene bueno aquí tenemos un rollo de cable bastante largo como ponía ahí tres metros conectado a la cámara directamente detrás tenemos una ruedita como de rosca de esta de trípode para algún soporte y este es el soporte que va a ir directamente a la pared aquí le podemos girar vamos a ver qué posición podemos colocarla antes de ponerme a hacer los tacos en la pared le voy a conectar el la ruedita digamos ahí está y por ejemplo si lo queremos colocar en esta posición que es la que yo quiero con la pared aquí y mirando para allá vale lo voy a poder hacer perfectamente eso está genial bueno aquí tenemos un código qr que es donde a ver que se vea aquí tenemos un código qr que es donde vamos a tener que usarlo para conectarlo a la aplicación y luego aquí en la cajita pues tenemos un manual de instrucciones que vienen en inglés español perfecto tarjeta de garantía de gis vale y esto de cloud como he dicho antes para suscribirse y hay que pagar vale esto hay que pagar para suscribirse aquí tenemos fijaos un molde para hacer los agujeros en la pared eso está genial vale cuadra perfectamente con el soporte esto para hacer ahora los agujeros lo haré y utilizaré para hacerlo en la pared y aquí vamos a ver qué nos viene tenemos aquí varias cositas vamos a ponerlo aquí en la mesa que lo veamos bien bien esto tenemos aquí dos tornillos que ahora mismo no sé deciros lo que es tenemos un destornillador aquí tenemos varias grapas esto supongo que es para el cable para que vaya por la pared bien cogido efectivamente además es plano así que estos son para ponerlo en la pared para que vaya el cable pues bien cogido y aquí tenemos tacos y tornillos para estas grapas y para también la el soporte así que perfecto no voy a tener que hacer yo poner mis tacos vale así que voy a ponerlo en esa pared voy a coger una escalera voy a coger el taladro y lo voy a preparar ahí y una cosa deciros vale que no lo he dicho que el extremo del cable de corriente es usb esto es una desventaja porque vamos a tener que conectarle algún adaptador al enchufe por ejemplo este que tengo aquí que es donde lo quiero poner justamente pues vamos a tener que buscar un adaptador de usb a corriente vale yo hubiera puesto aquí un extremo de conexión para para el enchufe pero bueno nada vamos al lío estoy haciendo con el propio destornillador los agujeritos marcando los puntos donde voy a hacer los tacos los agujeros con la plantilla esta vale así que voy a coger el taladro y voy a hacer los agujeros como no tengo otra broca más fina para los tacos que me vienen en la caja voy a coger los tacos estos más gordos y lo pongo y bueno así está quedando el soporte simplemente ya me queda de atornillarlo y poner la cámara luego tirar el cable por aquí abajo por la pared por una esquinita que no se vea mucho hasta eso y la visión que va a tener la cámara puede ser justo la puerta vamos a ver qué tal queda aquí en la parte de atrás viene un altavoz y aquí viene una tapita con los dos tornillos que nos vienen en la bolsita que os he enseñado antes como de recambio voy a quitar la tapa esta a ver qué es lo que viene y viene un botón de reset y un espacio para meter una tarjeta micro sd para guardar pues la lo que grabe la cámara vale ahí viene bien tapadito con su goma y todo así que muy bien estos tornillos son tan pequeños que se me caen y no los encuentro ahora lo buscaré perfecto ahora ya voy a ponerla para donde yo quiera fijaos las opciones que tengo y bueno la voy a poner aquí siempre luego lo podré modificar una vez que vea desde la aplicación lo que está enfocando y bueno la dejo ahí de momento bueno la aplicación que necesitamos se llama g home vale g home es esta de aquí y no mi home que es esta de aquí vale es diferente necesitamos esta g home vale atentos porque antes me equivocado yo me he metido en la de mi home bueno vamos a seleccionar aquí arriba a la derecha en la cruz o en el más y aquí vamos a seleccionar la cámara que estáis viendo cómo nos sale la cámara qr la cámara de exterior 1080 también podemos escanear escanear el código qr que está detrás de la cámara pero bueno lo tenemos aquí esta es la cámara y pues bueno vamos a seguir esta me dice que si estoy escuchando el sonido de preparándose para conectar y efectivamente está la cámara hablándome y diciéndome que está esperándose para sincronizarse así que vamos a darle a que lo escuche ahí estáis escuchando no sé si lo habría escuchado vamos a meter la contraseña wifi y vamos a poner esta delante de la lente de la cámara para que lo escanea como aparece ahí en el dibujo de abajo ahí está fijaos como ha dicho que lo ha reconocido perfectamente así que vamos a darle a siguiente y vamos a seguir pairing es exceso y can start using your camera now pues perfecto chicos ves que fácil es para meterle en la aplicación y bueno aquí vamos a ponerle que está en la puerta de entrada por ejemplo y vamos a darle a guardar aquí nos dice ahora lo del sistema de pagar lo del almacenamiento en la nube así que vamos a pasar y vamos a dar a empezar a usar la cámara esta es la otra cámara que tengo en casa la del salón vale que la tengo ahora mismo desconectada que ya enseñé en un vídeo creo si la cámara esa ya lo enseñé en un vídeo luego dejaré si me acuerdo una etiqueta por aquí para que lo veáis y bueno pues aquí la tengo en la puerta de entrada ahí se está conectando y fijaos ya la tengo aquí en la pantalla la camarita y bueno esta es la aplicación de la cámara vamos a ver un poquito parte por parte que nos da esta aplicación aquí tenemos en el auto podemos seleccionar la calidad de imagen va esto va a depender de la velocidad de la wifi que tengamos ahora mismo está en auto voy a cambiar en sd a ver como 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 ve al hombre que está ahí la cámara así que perfecto yo creo que la puedo bajar incluso un poquito para que esté mejor posicionada y bueno lo que vamos a la calidad le estoy dando aquí hd y lo está viendo perfectamente aquí aparte también te vienen los que los que los casos de velocidad que está ahora mismo registrando podemos activar el micrófono de la cámara y ahora mismo me estoy escuchando yo desde la aplicación desde el móvil me estoy escuchando lo que está registrando el micrófono de la cámara aquí aquí lo desactivamos y lo activamos esto es para grabar ahora mismo está haciendo una grabación de vídeo creo que lo guardará en el móvil creo porque ahora no estoy seguro veis y se ha guardado en el álbum esto es para yo hablar este botón de en medio para yo hablar directamente y que salga el sonido por la cámara esto es para hacer una foto vamos a meternos en ajustes vamos a ver qué nos ofrece aquí en ajustes podemos cambiar el nombre de la cámara configuración de la cámara vamos a ver estado de la luz rotación de imagen podemos rotar la imagen 180 corrección de la distorsión de la lente esto es para que no nos haga el ojo de pez micrófono de la cámara activado luz infrarroja activada para la cámara nocturna digamos la zona horaria activada la última versión de actualización está correcto alerta configuración de detenciones fijaos porque tiene el sensor de movimiento vamos a detectar la cámara va a detectar cuando hay un movimiento y se va a poner a grabar así que lo podemos activar y podemos poner el nivel de sensibilidad alto medio o bajo para que se active dependiendo de qué movimiento si es muy muy marcado o no alarmas de la cámara cuando se active la alarma de movimiento la cámara sonará fijaos porque incluso nos va a sonar la cámara esto está muy bien aquí tenemos lo de mi nube y no lo tengo activado protección con pin podemos meterle un pin de seguridad para que digamos para cuando queramos acceder a la cámara sólo podamos los que tenemos el pin conectividad ahí estamos viendo que está probando la red vale no viene bien también para hacer pruebas y demás vídeo y foto incluir vídeos imágenes en la alerta vale esto está guay y bueno pues esto es un poco lo que nos ofrece esta aplicación así que aquí vemos una nube que esto es para subirlo como digo a la nube de allí que no nos hemos suscrito aunque vamos a ver los pagos cuánto piden por suscribirse fijaos aquí nos pone un plan de siete días serían seis euros al trimestre elija el tipo de servicio subir sólo los vídeos con detección de movimiento subir sólo los vídeos con detección de movimiento descargas todo el día 24 horas sería ahí está viendo cómo está aumentando el precio esto sería siete días 15 días y 30 días estáis viendo un poquito lo que nos cobran por estos servicios y bueno voy a hacer una prueba ya pasar por delante de ahí de la cámara y vamos a ver si realmente pita cuando detecta movimiento ahí está fijaos fijaos como ha pitado no sé si lo habéis escuchado y aparte me ha llegado una notificación aquí al móvil ahí está actividad detectada lo estáis viendo arriba activa detectada puerta de entrada esto está muy bien esto está muy bien porque hace las veces de alarma aquí estáis viendo cómo me estoy viendo aquí estoy aquí justamente en la parte de abajo vale aquí estoy y bueno ha detectado perfectamente el movimiento me ha notificado así que eso está guay lo que voy a hacer es moverla un poquito voy a ajustarla un poquito la imagen pero bueno la verdad que se ve se ve bastante bien si nos metemos aquí en cámaras en la parte principal digamos de la aplicación nos van a salir aquí las dos cámaras que tengo ahora mismo conectada y si nos metemos en alerta fijaos porque nos sale el movimiento que ha detectado en la prueba que he hecho y nos ha guardado el clip de el movimiento ese o sea que ha guardado quién era el que ha pasado por ahí vale así que eso está guay a modo de prueba para presentar en algún sitio para nosotros para saber quién es el que ha entrado qué movimiento ha detectado y todo vale está muy bien aquí en mi cuenta tenemos álbum todas las fotos los vídeos que hemos guardado los cupones esto no es nada aviso vale aquí los avisos que hemos tenido y digamos un reporte de lo que ha pasado incluso con la fecha y todo preguntas sugerencias y acerca de y una tienda que esto no sé si estará habilitado para hacer las compras imagino que sí la tienda online de allí vale ahora voy a dejar con varios clips para que veáis cómo graba esta cámara tanto de día como de noche y voy a poner a la calidad en la que están estos vídeos vale pues bueno chicos aquí me despido de todo espero que haya gustado este vídeo de la cámara allí de exterior está bastante bien por lo que estoy viendo y un sistema más de vigilancia para nuestra casa nuestro local en fin un complemento para el que ya tenía puesto de alarma de querui que también os dejaré el vídeo aquí para que veáis el sistema de alarma que monté y bueno lo dicho espero que os unáis al canal y me dejen un buen like si os ha gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes hasta luego un saludo